Yo sé que la madre era profesora, el chaval sí lo conocía, porque el chaval jugaba aquí al fútbol, en Balajó, y el chaval de 17 años se le veía muy aparente, muy tranquilo, muy normal él, y nadie se preparaba esto, la verdad. No se le veía con mal carácter, un muchacho muy normalito, y de buena familia, vamos. Una señora estupenda, educada, bueno, 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 con esos niños estaba como loca. A mí me ha impactado muchísimo, muchísimo.